Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el canal del Jamparcito Bueno, contexto y ahorita se los digo porque la verdad estamos aquí en una nueva, un nuevo mundo más claro En el cual pues voy a jugar al Minecraft técnico, o eso creo yo, esa es la intención Bueno, ahora si, explico, lo que pasó con mi mundo, el otro que tenía fue que se me corrompió la cosa esta Y pues bueno, tengo que repetir y ahora pues voy a hacer los típicos pasos, coger madera que es lo típico Y pues de aquí ir a ver un poquito más de piedra, lo cual pues lo sencillo de Minecraft lo hace Pero voy a hacerlo súper resumidísimo, o sea, este primer video va a terminar sin final, literalmente Lo voy a dejar ahí porque me está costando un montón editarlo, esta es la voz de la edición, obviamente Una vez salida de mi cuevita, pues ya tengo todos los materiales de piedra y ahora pues a matar animales Es lo que hay, la vida es dura Y aquí hay una vaquita, va afuera Ahí está Y necesitaría cocinarla, pues obviamente pues la comida gruda es una mierda, la comida cocinada pues es hot Aquí un buen hueco, aquí me voy a poner a hacer todas estas pendejadas Y así continuar con mi vida y con toda la exploración de este mundo Bueno, adiós pico de madera, un gusto haber tenido No serviste casi para nada, pero bueno, algo has de hacer Bueno, continuando con esto No vamos a ver nada Bueno, no voy a ver, bueno, nada, nadie va a ver nada, o sea Los que sí puedan ver algo, pues que lo vean Ay, este zombie, para más hijo de puta, eh Que aparece de la nada, bueno, al menos me dé su pala Ya que me bajó la mitad de la vida, al menos que me dé su pala Es un trueque bastante accesible Solamente encuentro hierro, pues no está para nada mal Algo es algo Peor sería nada, o sea, peor estar es en nada Pero lo que necesito buscar sería carbón Carbón más carbón Eh, aquí hay una salidita Creo que por aquí viene Sí, por aquí fue por donde vine Bueno, voy a dejar cocinando un poco el hierro Para así hacer tiempo, entre comillas Mientras se cocina esto y lo otro Así pues ya consigo un pico de hierro para picar más rápido Bien, esto es carbón Perfecto, ya está hasta que encontré esta pendejada Luz, ven a mí Dios mío, por fin, eh Después de tanto tiempo de estar aquí sin ver nada Absolutamente nada, oscuridad total Pues por fin veo algo, eh Aquí otra entrada de cueva Hubiese sido más fácil de entrar por el otro lado, la verdad Y con esto, pues Aquí está A mí me sobra para un cubo Necesito el scooter Y por último Necesito comer Ahora sí, a continuar pues explorando Ya por fin tengo algo de hierro Y ahora sí me siento poderoso Ante los demás mocks del juego Oh my god, papus Esto va a ser épico Bueno, me encontré con este compañero Que espero y me des la primera perla Ah, pues muchas gracias La verdad se te agradece muchísimo Se te quiere Pechero listo Y cubeta lista Ah, pues bueno, ya está No, no hay más O sea, ya, 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 la pobreza Está una spa Y nos vamos aquí Oh my god Encontré pinchos Dios mío Dios mío Los pinchos Y esto Es agua Interesante Bueno Salida Bueno Y quien en vida fue Pues Juan Ya está Juan murió aquí por Juan y Jampar Bueno Juan y Jampar Casi mueren Juan y Jampar Aquí en un segundo No nos quedó nada Bueno Creo que es hora de cocinar un poquito Y de minar Miren Miren mis dones Como Como Editor Bueno Después de tremenda magia Como editor Acaban de ver Hijos de su madre Toca matar cerdos Pues bueno Y creo que También lo editaré Cada vez que mate O sea Y aquí Va a ser Pura edición Bueno Al fondo bien Por fin O sea Lo que ha costado Y estaba atrás mío Bueno Ya Ya que Importa O sea Encontré una aldea Es lo que vale Estoy explorando Toda la parte de atrás Habían Cuevas 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 Y más cuevas En el palo Encuentro una aldea Esto está interesante La semilla La semilla se puso buena Y oveja Por la tradición Ahora toca encerrar A todos estos hijos De puta Perdón A todos estos hijos De su madre Se fue Bueno Ya Punto de spam Pongo aquí Hornito por aquí Mesa de crafteo Por aquí Otro horno Por aquí Y pues a cocinar Las cochinadas Que tengo Porque que más me queda O sea A cocinar todo el hierro Cocinar la comida A cocinarlo todo Y a prosperar En este juego Porque es lo único Que me puede hacer falta Ahora Prosperar Prosperar Y prosperar Vamos a revisar Un poquito el pueblo Vamos a saquearlo Y pues a hacer cosas De gente buena Y bueno Después de haber encontrado Todo bueno Me lo encontré ahí En la aldea O sea Y es mío Él es mío Bueno Mi primer diamante Que buenísimo soy No tengo que ni ir a minar Para conseguir diamantes Dios mío Es que soy un crack En este juego De verdad Y ahora guardarlo A mi cofre